Una calma tensa prevalece en el cerezo de Torreón luego de registrarse una riña protagonizada por dos reos en la cual uno de ellos fue asesinado de una apuñalada. Estos hechos se registraron en el área de segregados el pasado miércoles, donde José Adrián Santillán Salinas, de 26 años de edad, quien ingresó por delitos del Fuero Federal, perdiera la vida. Según las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía, el presunto responsable del homicidio es Javier Rivera Dueñez, de 38 años, procesado por homicidio culposo. Para conocer la situación que priva al interior del penal, acudimos a entrevistar al director Alejandro Chacón Sánchez, quien se negó a conceder la entrevista, argumentando que primero debería solicitar autorización en la ciudad de Saltillo para emitir cualquier declaración. Al conversar con algunos custodios, dijeron que ese tipo de riñas, entre los propios internos, es normal en cualquier penitenciaría. Dijeron que el penal tiene capacidad para mil internos y que actualmente es ocupado por poco más de 850 presos, de los cuales cerca de 120 purgan penas por delitos federales. Detallaron que los reos del Fuero Común están separados de los presos que pertenecen a organizaciones criminales. Aceptaron que falta más personal de custodios y equipo para garantizar mayor seguridad en este centro de reinserción social. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.